Y no te encuentro Sormentan los sentimientos Y no te veo Pero te siento en el silencio Y si un día te puedo encontrar Como un loco te voy a besar Te diré que he venido de lejos Por solo una razón Soy hombre muerto Si no te tengo Sin tus caricias ni tu calor Soy hombre muerto Si no me tienes en tu corazón Soy hombre muerto Si no te tengo No me acostumbro a este dolor Soy hombre muerto Si en un segundo No estoy junto amor No, 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 no Y no te encuentro Aunque te tengo Y no me olvido del juramento Quererte siempre A cualquier precio Sin condiciones Y no te encuentro Pero te siento Muy bien excita Muy bien excita Mis sentimientos Y no te veo Pero te siento En el silencio Y si un día te encuentro Y no te encuentro Como un loco te voy a besar Te diré que he venido de lejos Por solo una razón Soy hombre muerto Si no te tengo Sin tus caricias Ni tu calor Soy hombre muerto Si no me tienes En tu corazón Soy hombre muerto Si no te tengo No me acostumbro A este dolor Soy hombre muerto Si en un segundo No estoy junto amor Soy hombre muerto Si no te entendo sin tus caricias ni tu calor Soy hombre muerto si no me tienes en tu corazón Soy hombre muerto si no te entendo No me acostumbro a este dolor Soy hombre muerto si en un segundo No estoy junto a dos No te encuentro hombre muerto